¡Feliz cumpleaños de todos! ¡Feliz cumpleaños de todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Oralia, yo, Mariana, Liva! ¡Gracias! ¡Somos Spice! ¡Es de verdad Spice! ¡Es de verdad! ¡Feliz cumpleaños de todos! ¡Feliz cumpleaños de todos! ¡Quiero agradecer a Jaylin que compró este bolo para todos los aniversariados del año, del mes! ¡Gracias Jaylin! ¡De nada! ¡Gracias, Felipe, mi cunhada Oralia y mi sobrina! ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Mariana. Mariana López. O Mariana de Santiago. ¡López! Mariana. 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 que ya amaneció ya los maravillos canta la luna ya se relló ven Brian mordida 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 partiu bolo dos aniversariantes do ano no mas ahí parten dos minutos jenny está com medo que o bolo acabe happy birthday to you y o Gracias por ver el video.